La presenta a nombre de Paselitos Scarlet, elaborados con amor Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer Pan House BGA, horneamos con calor de hogar Que el mejor fútbol en Pueblo Nuevo está Aún en el no somos todos Ey, ey, hoy vamos a triunfar Al Deportivo Tachira veremos hoy ganar Ey, ey, hoy vente para acá Que junto a la barra nuestro equipo ganará Saludos para todos amigos de Locos por Tachira Sean bienvenidos a un nuevo episodio De este podcast dedicado al más grande de Venezuela Un partido, vamos a hablar del partido del Deportivo Tachira Donde se clasificó a Copa Libertadores Donde se volvió líder del torneo nacional Y pues bueno, tenemos todas las incidencias de ese encuentro Y todo lo que tenemos preparado para ustedes En un capítulo espectacular de Locos por Tachira Que tenemos para ustedes preparado De un partido que no fue muy bueno de la Uri Negro Pero que dejó muchas impresiones de cara A lo que será esta temporada 2023 El final de la temporada 2023 Y lo que viene para el Deportivo Tachira Este tramo final de la temporada Se quedó con José Daniel Meiser Desde la ciudad de Bucaramanga, bienvenido Hola José Gabriel, hola a todos los aficionados De Locos por Tachira A todos los aficionados del glorioso El más grande de Venezuela, el Deportivo Tachira Contento porque ya se ha clasificado a Libertadores Que era el primer check Como vimos el día de la transmisión Que tenía que lograr Tachira Además de eso, estar de primeros Donde siempre debe estar Y nunca debe salir Tachira Ya casi un año Desde la última vez que fuimos primeros del torneo Desde ese inicio tan bueno Pero compañeros es que al final En Liga se terminó cayendo A pesar de que hicimos cosas interesantes En las Copas Internacionales Y bueno, regresar al torneo Donde Tachira le gusta estar Donde saca la cara por Venezuela Cada vez que puede Y el torneo en el que es el equipo venezolano Que más veces ha estado Y va a seguir manteniendo esa racha Por muchos años más Pues sí, Tachira es líder Ya hablaremos más del partido Que hay detalles que creo que tocan resaltar Y empiezan a preocupar un poco Y también hay que hablar un poco De que Pablo Camacho ha sido renovado El capitán Olinegro Renovó un año más con el Deportivo Tachira Y ya entra en esa bola De jugadores que han sido renovados Que ya oficial que van a seguir un tiempo más O sea que es positiva para el proceso Ya que vengan tantos jugadores Hace que el inicio sea turbulento Y ya tener una base trabajada De hace varios años Como dijo Zarago Cuando se refirió a Al proyecto de Metropolitanos Es positivo para el Deportivo Tachira Y más si pueden renovar también Al técnico Zarago Y a los extranjeros Sobre todo a Ritaco Y a Fioravanti Que creo que son los más determinantes Sí, bueno El Deportivo Tachira Jugó en Maracaibo Partido a las 3 de la tarde En la ciudad del Solamado A ver El gerente del equipo Gustavo Maldonado Dijo que estaba a 37 grados En el terreno de juego 37 grados Nosotros decíamos la transmisión Si la liga quiere espectáculo Es imposible Que en un partido Donde se juegue a las 3 de la tarde A 37 grados Haya espectáculo Porque son seres humanos Y el cansancio Por más que sea Pega Entonces Tachira No hizo un buen Partido Yo creo que influido por eso Y es algo que Que hay que hablar ¿No? O sea El planteamiento del técnico Zarago de entrada No me gustó En mi opinión Porque Tachira Salió con Jafrango Castilla Para mí Esos tipos de partidos Donde juega Kevin A la de Sanmi Porque Kevin A la de Sanmi Es el que ha hecho Golidadar a Uribe En ese tramo de temporada El que llegó A la de Sanmi Uribe es más seguro El que llegó A la de Sanmi No sé si es porque Uribe se obligó A jugar mejor Porque ya tenía competencia O porque Sabrá Dios Que Kevin Bueno no Kevin ha contribuido En el juego de Uribe Para que Matatán Tenga mejor juego Y Matatán Meta goles Que es lo que le interesa A todo el equipo Y es lo que no tuvo La primera ronda Del torneo nacional Ahora Tachira salió Con Gianfranco Castillo Por la banda Derecha El y por la banda Izquierda No me gustó Que jugara Gianfranco Castillo El partido de Castillo Aunque dio una asistencia No me gustó Y Realmente Tachira Tiene que mejorar En ese sentido O sea No puede Tiene mucho claroscuro Hizo falta Ayer sobre el do Chacón Ese partido No era para Ritaco Y yo sí estoy de acuerdo Que ese partido No era para Ritaco Pero sí Tenía que buscar Alternativas Con a la de Sanmi Que para mí Era la opción De entrar por encima De Gianfranco Castillo Acompañando a Matanú Y va arriba Minuto 3 Empezando el encuentro Rápidamente En una jugada Donde Kova mete Un trazo profundo Esli García La logra bajar Luego de que pegarle Un contrario Se interna al área En el borde del área En la esquina Le pega al arco Y la mete al fondo Este gol me acuerda mucho A un gol que marcó Antelala En Pueblo Nuevo Un golazo En el 2019 Que es muy parecido Incluso fue el último partido Donde Esli Marcó doblete Con el Deportivo Tachira Entonces Es una jugadota Esli Que pone a marcar Es para ganar A la Obrinegro En minutos A minuto 1 con 40 Del partido O sea una cosa Súper rápida El técnico Saragón En las declaraciones Que no me gustó Dijo que por más Que sea positivo O malo Un gol Al minuto A minuto 1 A minuto 2 Un gol rápido Cambia lo que Tenían planteado Completamente Del encuentro O sea está justificando Que se haya tirado Atrás En el minuto 10 El técnico de ahora Saragón José Daniel Son muchas cosas Las que hablaste Que yo sé si es mejor Como desglosarlas De poco Pero Del primero El tema De las condiciones Creo que Debería ser inhumano Y debería ser Prohibido jugar A tanta temperatura Los jugadores No rinden Se deshidratan Aparte puede Afectar a la salud Y creo que Estas cosas Van a seguir pasando Hasta que un jugador Se desmaye O pase algo Peor Porque no se debe Jugar a esas temperaturas Creo que ni siquiera En los países árabes En Arabia Saudita Y eso Se juega A esas temperaturas Espera que pase el verano Y baje a 30 28 grados Para poder jugar Jugar Así Con ese calor Con esa humedad Con ese viento Es prácticamente Imposible Y es muy difícil Pero Esa es una excusa Para el juego Que estamos Tachira Antes de entrar Al juego Que Ya lo hablaste Quiero hablar Del tema Del planteamiento A mi si me gustó El planteamiento Primero Por el tema De Lo de Camacho Siento que es parte De la rotación Y quiere que Para las fases finales Todos los jugadores Tengan los suficientes minutos Para que sean activos Depende a que pase En la siguiente ronda Y respecto Rayo Zuliano 10 minutos 10 minutos 10 minutos Salió Y Venía haciendo Muy pocos minutos Y siendo muy irregular Jugó el partido A mi me gustó Fue picante Fue incisivo Obviamente un poco Lagunero Porque se nota Que no tiene La consistencia De haber jugado Todos los partidos Consecutivos Como por ejemplo Hachueli Como Té Gerson Como Té Ritaco Pero me gustó Fue picante En caro Y se le hizo Lo que se le tenía que pedir Que era ir corriendo Y dar intensidad En el juego A pesar de la temperatura Y ya el tema Que hablaste De la declaración De Zarago Pues si Se está totalmente de acuerdo Ya lo hemos hablado En pasados episodios Y es muy común Y no me está gustando No tanto por estos partidos Porque Tachira Ha demostrado Que es superior Al resto de los equipos A menos por Por una diferencia considerable Pero ya la segunda ronda Cuando todo empieza a presionar Cuando todo empieza a presionar No me parece correcto Que un equipo Se transforme tanto Respecto a un gol Y Tachira le hace un gol Se lo olvida Que tiene que defender Y toca casi que con once Casi que saca a Araki Para meter un delantero más Y si Tachira le hace un gol Activa el mejor fútbol champán Que ni David Moy Sería capaz de firmarlo Que prácticamente Juega con once centrales Y la mitad Y de la mitad De la gente para allá No se vuelve a ver Un balón O sea No me parece Que un gol Sea tan condicional Yo creo que a pesar Del gol Tiene que seguir Con la misma idea Y ir manejando El partido De acuerdo a las virtudes Que tiene Tachira Que es tener el balón Que es tener el balón Dominar y atacar Pero si ya El primer gol Quedó el jugador Quedó el jugador Lo que pasa es que El jugador De Rayos No sabe Ni cabecear Y la envió Para otro lado Pero si ese Si es un jugador Con más experiencia Por ejemplo Un Luis Fer Hernández Que viene siendo El goleador del torneo Me dice clavado Y ahí dice Que ha empatado No dice Empatado del partido Y no dice Tengo la oportunidad De ser el primero De grupo Entonces Y ya hablando de eso Me preocupa mucho Y espero que lo corrija El técnico Zaragoza Me parece Triste Y que me parece Lastimoso Que los que tienen Oportunidad de prensa De hablar con el técnico Y no le pregunten Ni hiciste sobre este tema Porque yo lo veo Como No sé si es tema De mate cara A la gente de afuera Y por dentro Lo corrija Pero luego Como muy conformista Con estas actitudes Del equipo Cosa que no me gusta Porque me preocupa Lo que pueda pasar Más adelante A pesar de que Se está ganando Y que posiblemente Este sea un bache Que tiene Tachira Porque Tachira Venía mostrando Como decía El técnico Zaragoza Venía mostrando Un nivel muy bueno Un nivel casi Que extraordinario Entonces cuando uno Hace la cosa extraordinaria Parecía que estuviese mal Obviamente la gente Es pida así Porque es Tachira Y hay una obligación Siempre de ser Lo mejor de lo mejor De lo mejor de lo mejor Cosa que no pasa En otro equipo A un equipo Del otro lado del país Le piden como Que gana un partido Ya es suficiente Si usted gana un partido Hizo tres goles Y dice Ah hubiese hecho cuatro o cinco Hasta hace cinco No hace siete o ocho Y ya está Pero yo siento Que Tachira está pasando Por un bajón de rendimiento Y es muy positivo Y ojalá Es muy positivo el tema Que su bajón de rendimiento Sea todavía ganando Y empatando Este es el invicto De dieciocho partidos Y es provechoso Para lo que sigue De torneo Ojalá podamos llegar A la final Y ganarlas Sin perder Ni siquiera un partido Sí Y es que lo que decías Es claro O sea Más allá de que Por planteamiento De la La temperatura El partido Obligase a Tachira A replegarse un poco Porque es que El cansancio Y los jugadores De Rayo Están más acostumbrados A ciclos Como por ejemplo Simon Ramírez El jugador Julio Mejía Todos esos jugadores Que han hecho vida En Maracaibo O viven en Maracaibo Han nacido en Maracaibo Aunque están acostumbrados Al clima Típico De la ciudad Del Sol Amado Ahora Lo que no me gustó También Es que El técnico Llegó un momento Donde los cambios Donde pedía gritos Al partido A Fioravanti Y no lo metió Donde el partido Pedía gritos A Yaniel Hernández Y metió a Motes Para sacar a Teto Y replegarse Más atrás Donde el cambio Era Yaniel Y cambió de banda A Julián Figueroa Para que Marrufo fuera Por la otra banda Que terminó Y metió como delantero A un juvenil Que la cantera Era volante 5 Entonces Estaba atacando Defendiéndose Con los 11 atrás Y a pesar De que había 11 en el área El balón pasaba Y pasaba con peligro Hubieron 3, 4, 5 Ocasiones de gol Que si la clavan Hubiera sido Una catástrofe En el Auri Negro Porque realmente Eran ocasiones Que debían ser gol Y que por la Deficiencia De los jugadores de Rayo No fue gol Y no marcaron Afortunadamente Porque Hubiera sido Trágico Perder ese partido En Maracaibo La verdad Porque teniendo La oportunidad De quedar del primero Y de clasificar De una Copa Libertadores Era tirar todo Por la borda Ahora El El segundo gol Llega a una jugada De Gianfranco Casillo Que él había intentado antes Pero en vez de centrarla Le pega Y se apuró Además vimos el reclamo De Esli Que le manoteaba A Gianfranco Como que aquí estoy yo Y no lo hizo Ya después lo intenta Otra vez Se interna por la banda Pega línea de fondo Entra al área Y la centra A Uribe Uribe no lo logra Rematar Porque por la velocidad De la jugada Sigue derecho Le queda a Esli Esli Le pega Le pega alto y fuerte El balón pega en el palo Y entra al arco Marcando el segundo Para hacer el partidazo Del chiquitín García Que realmente Fue el MVP Colegio de San Sima Trinidad Del partido Lo presentamos En estos momentos El MVP Colegio de San Sima Trinidad Partido Esli García Porque Realmente hizo un partidazo El chiquitín Fue el mejor De encuentro Realmente Esli Ha hecho grandes cosas Esli Ha hecho O sea Cuando tenía que aparecer Fue que apareció En este momento Y tenía que aparecer Hace rato Porque realmente Esli Se había desaparecido En ciertos partidos Se apareció en el clásico Y ahorita es donde El chiquitín vuelve a aparecer ¿Y en qué momento? Porque él fue el que Como coloquialmente Se dice Sacó la pata al barro Del deportivo Tachin En el partido Ante Ante Rayo Porque además No estaba Gerson No metió a Ritaco No metió a Kevin Kevin lo metió Al final del partido Hizo un triple cambio Que la verdad A mí no me gustó Que fue el de la delantera Metió a Alejandro Ara Que estuvo de gol Metió a la de Sammy Que estuvo de gol Metió a Al juvenil Al juvenil Méndez Que es volante 5 En la cantera O sea Ese cambio fue más defensivo Que ofensivo Lo que tiró fue A uno que corriera Y a otro que recibiera el balón Y a veces terminaba Finalizando Fioravanti Y más bueno Uno jugaba donde Fioravanti Llegaba a línea de fondo Y no lograba finalizar No logra finalizar bien Pues porque Tiene limitaciones De ser Volante 5 Y no es un jugador Muy Muy dado Para definir Pero literalmente Que llegó fue Leandro Fioravanti Y realmente Táchira tiene que mejorar Eso de cara Tenemos un carabón Por lo nuevo Hay que defender No solo un invicto De 18 partidos Sino un invicto De local durante la temporada Que reportemos De la última No se pudo sostener Porque perdió Ante Zamora Un partido Perdió en toda la temporada Ante Zamora En el último partido De la fase regular Y ojalá Sea posible esto Y sea posible Que la gente vaya A A A Pueblo Nuevo A disfrutar ese partido Contra Carabó Que además Regresa a Pueblo Nuevo Después de ser campeón No ha vuelto Después de salir campeón Con Táchira Y Y Volvió este año Vuelve este año Y ojalá Sea un lindo marco Un lindo partido Ojalá haya lleno Porque hay que recibir El equipo De la clasificación Por más que Que haya Que haya jugado Como jugado Táchira Merece el apoyo De toda la afición Y el equipo Ha resuelto cosas Para que la gente vaya Y yo creo que Está todo dado Para menos 30 mil personas En Pueblo Nuevo Y por temas Resultados Por temas De sensaciones Y por el resto De cosas Creo que Aparte por la accesibilidad Que ha dado En temas de entradas El equipo y todo Creo que lo mínimo Que merece Son 30 mil personas En otros años Seguramente el estadio Estuviese a reventar Y las entradas Se agotaran Casi que Ni siquiera Haber salido Lamentablemente Últimamente No se ha llenado Lo suficiente Pero esperemos Que estos partidos Sean lo suficientemente Atractivos Como para que La gente llene En la mayoría El estadio Además está el tema De que regresa Torizano A Pueblo Nuevo Además está el tema De que Táchira Es primero De la clasificación Además está El tema De que Táchira Tiene 18 partidos Sin perder O sea Si estas condiciones No son dadas Para que la gente Valle y llene Pueblo Nuevo No se que más condiciones Necesitan Ganar la Libertadores Tres veces consecutivas O algo así Porque no hay otra cosa Obviamente Uno entiende Las limitaciones Que tiene El tema Moverse a San Cristóbal Y ese tema Pero por favor Intenten Las personas Que están en San Cristóbal O cerca Intenten hacer El esfuerzo Lo más Lo máximo posible Para poder llenar Pueblo Nuevo Como Táchira merece Además el tema Del invicto También me recuerdo Otra temporada Que estuvimos casi a punto De cumplir El invicto De toda la temporada Que fue con Santiago Escobar Que lamentablemente Perdimos el último partido Precisamente Contra el Mineros De Tolizano Que Táchira venía Totalmente Sobrado El resto de campeonatos Y si se tenía El formato viejo De gana El máximo El primero de la liga Hubiese sido campeón Ese año Lamentablemente En la liga Ya pierde Contra Aragua Y hablando del partido Sí, el tema Tenías razón Cuando entró Kevin a la de Sami Técnicamente Él intentó bajar Y conducir El balón del solo Contra los demás jugadores Él no tener jugadores Que lo acompañaran Terminaba perdiéndose O desaprovechando Todas esas oportunidades Que hoy se han dado Más que Táchira Para un 12 Un 3 4 A 1 4 a 2 Y hubiese sido Más sencillo Manejar el partido Desde ahí No estar sufriendo tanto Porque además Por esencia Y por Un sinfín De antecedentes Podemos decir que Táchira no es un equipo Que sepa defender En bloque bajo Por ejemplo Seminaramente En la época De Tolizano El partido Contra Olimpia Que teníamos que perder 4 a 0 Y nos metieron 6 Por estar defendiendo Por detrás Estar defendiendo atrás Entonces yo creo Que en vez de Meter a Carlos Méndez Que es un buen jugador Y ojalá El futuro sea Una de las estrellas De Táchira Pero en vez de meter A Carlos Méndez Se cambiaba al carrilero O puesto en el medio A Julián Figueroa Y meter a Yanil Hernández Para darle velocidad En estas transiciones Ya que Rayo Estaba ocupando Mucho espacio Y el tema De que viene A la sea Muy interesante Obviamente Hay un sector Muy pequeño Obviamente De la afición De Táchira Que le está criticando Mucho Que aún no ha hecho goles Es lógico Acuérdense Que un jugador Que se tiene que adaptar No Si fuese un jugador Que llega Se para Y hace 20 30 goles No estuviese jugando En Táchira No estuviese jugando Fortaleza O en Pereira O donde estaba Si no estuviese jugando En Europa O mínimo en México O en Argentina O en Brasil Entonces Un poco de paciencia Ya ha sumado un número Ya tiene dos asistencias Y además Creo que es de los No tiene la contundencia Uribe Pero creo que es de los jugadores Técnicamente Más ricos Que tiene Táchira Y me parece muy Muy negativo Que lo estén criticando Tanto y tan fuertemente Cuando llega tan poco tiempo Me recuerda mucho Y no sé si eso Tenga que ver Con algo más Que solamente Futbolístico Si tenga que ver Con otros temas Pero me recuerda mucho Con lo que pasó Con Freddy Gondola Que era de los jugadores Que sacó la cara Por Táchira Y aún así A pesar de que hacía goles Si pasaba dos o tres partidos Sin hacer gol Ya era malísimo Y había que sacarlo Hay que tener paciencia Yo quiero pensar Que es por tema futbolístico Y no por otros temas Como racismo O algo así Pero Hay que Hacer lo posible Para que el jugador Se adapte Y esperarlo Lo suficiente Obviamente Si termina el campeonato Y no ha hecho Un solo gol Obviamente es criticable Y obviamente No tendría que Seguir en Táchira A pesar de que Tiene contrato hasta Creo que por un año entero Pero No hay que Ir así Con todo A criticar al jugador Solamente porque Tiene cuatro partidos Y no ha hecho un gol Hay que tener paciencia Además creo que El partido contra Rayo Fue suficiente Para darse cuenta De la calidad técnica Él se fue Tres o cuatro rivales Se corrió casi Que media cancha Solo con el balón Va en tres o cuatro ocasiones Las personas que tienen La posibilidad De volverlo a ver Veanlo Y van a ver Que lo que estoy hablando Que es verdad Entonces si tiene esa calidad Solamente hay que tener la paciencia Y cuando se le abra el arco Seguramente va a empezar A ser de De dos o tres goles Por partido Y bueno Además Tachira Bueno es que lo que pasa Con Kevin Y lo decíamos Es un fútbol La función de Kevin En ese Tachira No es meter goles No es finalizar Es crear espacios Para que Uribe Pueda finalizar en paz Porque que es lo que pasa Y lo decíamos También en capítulos anteriores Uribe no finalizaba O finalizaba mal Porque le tocaba Hacer el trabajo sucio De desmarcar Y al mismo definir Que había ocasiones Donde él llegaba Generaba las ocasiones Y no había en el área Que finalizara Porque era el área Que debía llegar Entonces lo que vino a hacer Kevin es ese Trabajo sucio por fuera Para que Uribe Logre definir Con calma Y con paz Y necesidad De tener él mismo Que salir a hacer Todo el trabajo Además ya se anunció Los convocados Del Deportivo Tachira Para el juego De las estrellas Que se va a disputar En Caracas Aprovechándose Por donde selecciones Teto Hernández Está Por el equipo De los venezolanos Está Teto Hernández Está Pipo Vivas Está Mauricio Cova Y por los extranjeros Está Gonzalo Motes Y Gonzalo Ritaco Eso los convocaba Ya incluso Fue confirmado Por la Liga Foot B Leemos El equipo nacional Será Justis Y Esquiabone Teto Hernández Kaki Rivero Ruber Quijada Pipo Vivas Y Carlos Lujano Craterol Gentis y Cova Sosan Edandis Bernabas Michel Covea Daniel Sayomo Leo Flores Que sale de la convocatoria Porque está lesionado Arles Flores De La Guaira Dani Pérez Vargas Jeffrey Vargas El Avioncito Blanco Salgo Arirapa Luis Fernández González Y el chino Aquiles Tocanto Y el técnico De este equipo El nacional Será José María Amor El internacional Irá con Caprio De Carabobo Vijante De Mineros Lugarso Minichelli De Usa Y Biafara Gutiérrez Moreno Fioravanti Gideón Ritaco Allín Walker Araujo Y Botello Alvarado Apablaza Guendingo Oguns Oquito Canyo Arroyo Vergara Ponset El técnico Será San Vicente El técnico Del equipo Internacional No se aprende Que lo hayan llevado A Eduardo Por lo mediático Que es Aragón Con los medios Internacionales Y por lo que Genera el técnico También El técnico De Laurinegro Por otra parte Pablo El Deportivo Tachir Anunció ayer En el programa De Primera La renovación De Pablo Camacho Irá hasta Diciembre De 2024 O sea Un año más Creo que A estas alturas Por la edad de Pablo Ya es momento De ir renovando Año por año Pero hacerlo con anticipación Camacho Se debe retirar En Tachira Como lo hizo Greco Como lo hizo Gerson Deben hacerlo acá Porque ya es un Un ídolo de este equipo Es un histórico Debe entrar En los En los números La historia Ya va a llegar A 200 partidos Con el Deportivo Tachira A 10 años Jugando en el Deportivo Tachira Si logra jugar En 2025 Llega a 10 años Recordemos que Llegó con Con Daniel Farías Luego de salir Campeones Y realmente Camacho Es un histórico En este equipo Se adaptó a la ciudad Las familias más Veíamos ayer A Gabriela Lameiro La esposa Que No sabía De la noticia De la renovación Y llegó Y estaba Sumamente Emocionado Por este hecho Y porque lograron Renovar Se queda la ciudad La familia Todo bueno Camacho es un jugador Esos que Tachira ha tenido Durante la historia Esos que se enamoran De la ciudad Y se quedan Y realmente Ha hecho historia Pablito Camacho Goles importantes Participaciones importantes Y agradecemos También a Pablo Que se quede En el Deportivo Tachira Sabiendo lo importante Que es para nosotros Es que El tema de Camacho Estoy totalmente de acuerdo Ya tiene que Él tiene que retirarse En Tachira Y hay que ver Lo que quiera aquí Y es un referente No sé si al nivel De Gerson Greco Y ellos Pero si es un referente Un histórico Y esos jugadores Que dentro de 10 15 20 años La gente se recordará De él Y dirá Claro Camacho Excelente jugador Fue capitán Tantas cosas que hizo Recordemos que Estuvo dos épocas En Tachira En el 2015 Llegó para ser El suplente Y convertirle El puesto A un ya veterano Gerson Chacón Y luego se fue Un año para el Albacete Regresó Y se volvió Uno de los referentes Empezó a usar el 18 Como Gerson Hasta la llegada De Gerson Ronaldo Y se volvió Capitán Un jugador Que ama La camiseta Además que Se siente Un Tachirense más Un Tachirense más En las entrevistas Que ha dado A otros medios De la ciudad Como en las entrevistas De los camerinos Y todo eso Hablado que Prácticamente Que los hijos No se quieren mover De aquí Ni siquiera en vacaciones Que aman la ciudad Que aman todo Y es muy lindo Ver eso Que hemos visto Tantos años Sobre todo en los 80 En los 90 Vieron en estas épocas También Que los jugadores Sientan tanta pertenencia Y a pesar de que Han nacido en otras ciudades Bastante lejos de San Cristóbal Como Pablo Que nació en Caracas Sienta ese arraigo Y ese gusto Y ese cariño Por San Cristóbal Eso es muy lindo Y ojalá Muchísimos jugadores más Sigan haciendo carrera Y que sigan teniendo Ese amor por Tachira Porque Como todo el mundo sabe Tachira no es solamente Un sentimiento Del estado Sino Es un equipo nacional Un equipo que Tiene hinchas En todo el país Y por fuera De él también Muchísimos Y que termina siendo El referente Número uno En fútbol En Venezuela Gracias a Dios Hablando del otro tema Que fue el tema Para terminar Lo de Uribe Y Kevin El tema de Kevin Obviamente si se le pide Hacer goles A cualquier delantero Y más con toda la sufriera Todas las Casi que dos semanas Rogando y llorando Todos los días Para que Liberaran a Kevin Se le va a pedir goles Pero Tiene un trabajo adicional Que es el trabajo De Es el trabajo De ayudar a Uribe Obviamente El tenerlo Como Como punta de lanza De referencia Le da mucho espacio A Uribe Y favorece Y creo que De hecho Tanto por competencia Como por Desde el punto de vista Como referencia Como el punto de vista De De ayudarlo Ha sido muy positivo Para Kevin Para Anthony Además de eso El tema Juego a las estrellas La verdad a mi no me daba Ni siquiera La mínima Curiosidad Ni las ganas de verlo Pero después de la convocatoria Y eso Me daba Ganas Y creo que va a ser Un juego bastante interesante Podemos ver por ejemplo A Luífer Hernández Que ha hecho una tercera temporada Teniendo el mismo equipo Que Pog Tal vez esas asociaciones Sean muy Llamativas Y en bastantes Bastantes juegos O ver a Kitokanjo Con Ritaco Que son jugadores Que O a August Con Ritaco Que han sido jugadores Que han sido Los mejores extranjeros Del torneo Verlos jugar juntos Siempre va a ser interesante Y el tema De que no esté Zaragoz Seguramente el mismo Dijo que no Aunque sería lindo Que usted sea O Chita y Zaragoz Que son los dos Que van de primeros Pero conociéndolo Y con lo excesivo Que es con estar trabajando En su equipo Seguramente el mismo Declinó la oferta Y por eso llamaron A José María Mor Táchira en su aniversario 50 Jugará Copa Libertadores De América En la participación Número 22 Del deportivo Táchira En Copa Libertadores Ya confirmamos El dato bien El hecho es que Táchira Sigue siendo el equipo Con más participaciones En Copa Libertadores De Venezuela Y Táchira De su aniversario 50 Lo va a jugar En Copa Libertadores La última participación De Táchira en Copa Fue Terminamos en fase de grupo Fue la temporada 2022 Pasamos a Sudamericana En el tercer puesto Llegamos a cuartos de final Y fuimos eliminados Por Independiente del Valle Que a posterior Fue campeón Del torneo nacional Y ya Bueno Recuerden El análisis de previa De las eliminatorias Suramericanas Lo verán mañana Para que lo escuchen También Hablen del partido Tenemos transmisión Del Paraguay Venezuela En Maturín En este mismo medio De Locos por Táchira Para que Vayan programándose Que lo escuchen por acá Y pues bueno No siendo más Le agradecemos Al Colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer El único colegio Con piscina En En San Cristóbal Además escuela de voleibol Colegio Santísima Trinidad Un lugar para crecer Un colegio Comuníquense En Suiza La narra USST O al número 0424 7636301 O 0424 Sí 0424 739 4993 También agradecemos A Pan House BGA Horneamos con calor de hogar La mejor panadería De Bucaramanga Para que disfruten El mejor pan Con sabor de hogar Y con calor de hogar Síguenos como Arroba Pan House BGA Estamos ubicados En la calle 33 Número 4011 Del Barrio de Álvarez De Bucaramanga Y pasalitos escarros Elaborados con amor Los mejores pasapalos De San Cristóbal No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que estén pendientes De todos nuestros videos Además Seguirnos en nuestras redes sociales Como Arroba Locos X Sáchira Síguenos en nuestras redes Personales como Arroba Meiser En Instagram Arroba Jomeiser L En Instagram De José Daniel Y en Twitter Juli Macer Y en Twitter Jodeos Macer L Eso es Locos Por estar aquí A Podcast Primer Podcast Y cada vez Más grande de Venezuela Chao